Bueno Rubén, estuvimos hablando recién hace un poquito, la emoción se te nota, los ojos vidriosos, estás viviendo una jornada única e irrepetible, primera y última vez que vas a hacer vitalicio, pero es para toda la vida ahora. Sí, es verdad, o sea, a ver, algunos lo ven como no pago más la cuota, pero en el fondo te representa muchas cosas más. Yo le contaba a la gente que organizó esto, mi abuelo trajo bolsa de cemento para hacer la cancha allá por el 40 y pico, murió vitalicio, el único auto que tuvo mi abuelo fue un NCU que se lo rompieron con 10 tipos arriba y uno de los 10 era Willington, que manejaba, era mi tío. Mi viejo murió hace dos años y ahí es donde, bueno, cuando entré a la cancha y vi donde están las cenizas de mi viejo, me puse mal. Y bueno, logré llegar a ser la tercera generación de... ¿De la familia hincha de Vélez? No, de vitalicio de la familia, digamos. Es increíble lo que uno junta en la cabeza a la hora de hablar de Vélez y la familia, me imagino que cuando vos empezaste a agarpar la cuota, no sé si fueron tus viejos los que empezaron, vos cuando tuviste tu primer laburo, porque son muchos años, mínimos 30. Bueno, mi abuelo me había dicho hasta los 18 te lo pago yo, hasta los 18 me pagó él y a partir de los 18 empecé a pagar yo. Mes a mes venía por ahí dos meses, tres, y le pagaba la cuota social acá abajo con las ventanillas, hasta que un día lo puse por débito y la verdad es que pasó Menem, pasó Cristina, pasó Macri, pasaron todos. Nos caímos, nos levantamos, el país fue un desastre, pero jamás dejé de pagar la cuota. Y a veces cuesta, obvio. Obvio, en los peores momentos cuando decís la bajo, no, no hubo manera de bajarla durante 30 años. Bien, en tu caso, vos decís tercera generación de familia, que son vitalicios, ¿imaginás que va a seguir el linaje? Tengo un problema, tengo tres hijas mujeres y la única que juega al fútbol juega al papi y está lejos de la cancha. Creo que rompo el linaje, pero bueno, hubiese sido, fue el varón que me faltó. Bien, ¿con qué te quedás de esta noche? Más allá de lo que es la ceremonia en sí, digo, quizás lo que dijiste antes de haber pisado la cancha. A ver, la ceremonia es muy linda, la verdad que nos atendieron muy bien, todo bárbaro, pero el haber pisado la cancha, que la pisé por última vez allá por el 94 cuando salimos campeones en Japón que abrieron la puerta de la cancha y volví a pisar la cancha por tercera vez que la segunda traje a mi viejo fue como el momento cúlmine de la noche. Bueno, felicitaciones, a disfrutar y bienvenido a este nuevo club de Vitalicio. Muchas gracias, saludos a todos.